¡Es nuevo! ¡Es mágico! ¡Y tenemos un nuevo elenco! Este es el podcast de... ¡Sucker Punch! Con lo más destacado, lo más entretenido y lo más extraño del balompié. ¡Este es el podcast de Sucker Punch! El podcast de fútbol con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. ¡Sucker Punch! Es traído a usted por... El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Sucker Punch. Aquí grabando desde las instalaciones de nuestra emisora. Están conmigo mis queridos amigos, compañeros, colegas, futboleros y odiados rivales. Beto y Hugo, ¿cómo están? Muy bien, listos para hablar de una jornada donde, pues, tuvimos varias confirmaciones, tuvimos goleadas y también tuvimos espejismos ya prácticamente quebrados. Básicamente, ¡ah! Y muy importante, tuvimos también el primer uso de la guillotina en la liga. Hugo, ¿cómo andas? Muy buenas tardes, noches, días a la hora que nos estén escuchando. Otro, pues, digamos, mágico, cómico, musical, episodio de la Liga MX, siempre regalándonos cuanto material de comedia involuntaria. Así es. Y, como bien mencionó Beto, tuvimos el primer técnico cesado. También tuvimos al segundo porque no se podía quedar atrás. Y esta tarde, noche, día, mañana, madrugada, vamos a hablar, obviamente, de la Liga MX. Ya saben, vamos a hablar un poquitín de nuestros chiquitines. La serie A que va a empezar y el tema random nos va a denunciar la Sociedad Protectora de Animales. Sí, ya estamos listos para las demandas de PETA, pero bring it on. Ok, empezamos con la Liga MX. Aquí nos tocó vivir, dirán. Tienen un bajo nivel, dirán. Es tan surreal como divertida, nadie dice. Es la Liga MX, lo que hay. Y la jornada 5 empezó con un partido en donde esperábamos que fuera más parejo. Pero encontramos a un Puebla desahuciado, a un Pachuca que se acordó como meter goles. Llegaba como una de las peores ofensivas del torneo. Y 4-0, Martín Palermo le corta el cuello a José Luis Sánchez Solá, el cheliz, el héroe del becario. Sí, o sea, qué tan mal está el Puebla que para que Pachuca no solamente le salve la chamba a Palermo, sino que le dé credibilidad. No, y que le... Ajá, aparte, el Pachuca venía jugando a nada y de pronto ahora resulta que eran Brasil del 70 y metieron 4. O sea, te habla más... No mete gol el Burrito Hernández, o sea, es para que se vayan todos. Exacto, o sea, el Burrito Hernández nunca mete gol, nunca cruza más allá de medio campo. Pero ahora, hasta gol se dio el lujo de anotar. Y sí, José Luis Sánchez Solá, un buen ejemplo de que no siempre el discurso puedes vivir. En un momento le sirvió, creo que así, digo, en su primera etapa en el Puebla, los resultados estuvieron ahí. Fue un equipo que estuvo peleando incluso liguilla, pero le han... Desde entonces anduvo deambulando por la liga de ascenso, regresa al Puebla. Y la realidad es que vemos exactamente lo que es. O sea, es un técnico que tiene un buen discurso, pero que no tiene preparación táctica. Justamente se le fue el ruso Samogilnik, que era el que le manejaba ese aspecto en el Puebla el torneo pasado. ¿Y qué sucede? Pues el colapso. El colapso absoluto. Espejitos, espejitos, espejitos. Exactamente, el colapso del Chelis. Y bueno, pues ahora el Puebla está en la búsqueda de un director técnico que humo parece que viene desde Perú. Sí, viejo conocido del fútbol mexicano. Tal vez uno de los mejores jugadores peruanos que han pisado este país. Y bueno, 4-0, el Puebla está hundiéndose en el fondo de la tabla general. ¿No es ninguna sorpresa? ¿O sí es sorpresa? No, es el lugar donde... Esto es como un pretexto de shocker. Sí, es el lugar donde merece estar el Puebla del Becario. Lo siento, Becario, donde nos estés escuchando, pero es la verdad. Luego estuvimos, o también en el Viernes Botanero, los regineros del Atlas que todos esperábamos que ganara. Por lo menos aquí en la quiniela, aquí en el Sucker Punch. Y 3-1 el Cruz Azul, pero la verdad es que el Cruz Azul fue... Bueno, el Atlas regaló medio tiempo. Es un resultado muy, pero muy engañoso. Es un 3-1 que tú podrías decir, ah, que ganó con la genialidad Cruz Azul. No, o sea, si conocemos bien la liga, por lo menos este año, este torneo, hemos visto que Cruz Azul ha estado jugando basura. Sus mejores momentos son bastante esporádicos. Y ahora Cruz Azul no gana por una genialidad, ni gana por, vamos, por un gran juego, sino gana por la pésima reacción del Atlas. O sea, no jugó a nada el primer tiempo y reacciona hasta los últimos minutos. O sea, para empezar, el gol de Orbelín Pineda, que, vamos, la muerte de los impuestos a Orbelín Pineda anotándole al Atlas. Es una pésima marcación de la defensa. Pargas intenta hacer lo posible por evitar el gol. No se puede, simplemente no hay reacción. Mucho nerviosismo también por parte del Atlas. Y, pues, otro espejito. Se nos está cayendo el Atlas. Normal. No se cae porque nunca levantó. No, yo no puedo decir que es espejito. Esta es la vida del Atlas. Es un equipo que se ha acostumbrado a ilusionar a su gente y después se encarga de regresar a todo mundo a la realidad. Y el Atlas, bueno, una moraleja de este partido es nunca confíes en el Atlas. Incluso en la Quimera lo dijimos, los tres, va a ganar el Atlas. Pero también dijimos, aquí va a perder el Atlas. ¿Te acordarás que lo dijimos eso cuando quedamos los tres, coincidimos los tres que iba a ganar el Atlas? Digamos, bueno, aquí va a perder. O sea, más allá de que dijimos que va a ganar, aquí va a perder. Y sí, el Cruz Azul le pasó por encima prácticamente todo el primer tiempo. Y después, ya cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde. Y bueno, el Cruz Azul le da vida a Caicinha, básicamente. Sí, ese fue nuestro resumen de la jornada del viernes votado enero. En la jornada sabatina, una de las rompequinielas, al menos para los demás, yo sí le atiné, lo siento. San Luis le saca el empate a Tigres. El equipo del Tuca ya sabemos que cuando va de visita contra equipos débiles, aflojan el paso. No, le echan. San Luis anota, cuando tiene un hombre menos, le expulsan a Mayada. Y al, si no me equivoco, al minuto 80, anota el gol del empate. Y mantiene el resultado, o sea, San Luis prácticamente pidiendo la hora. Sí, pero, digo, sacaste ese resultado con 10 jugadores contra posiblemente la plantilla mejor armada de la liga. Sí, debe sentirse bien el conjunto de Poncho Sosa porque fue un resultado que bajo las circunstancias era muy, pero muy difícil. Y lo lograron, y al menos salieron con su punto de caza. Ahora, un pequeño autocontext. Resulta que la afición de Tigres se estuvo quejando porque hacía mucho calor y les daban cerveza caliente. No puede ser posible. ¿En serio? Sí, había mucha gente, ya ves que San Luis está muy cerca de Monterrey y pues se da mucho que puedes ir a San Luis a apoyar a tu equipo. Pero resulta que se estaban quejando de que hace mucho calor en San Luis y no solamente nos dan cerveza caliente música de violín. No puede ser posible, o sea, eres de Monterrey y te quejas del calor, o sea, es como si yo me quejara del frío en el invierno, o sea, no puede ser. Es como si yo me quejara de las quesadillas sin queso. O te quejaras de que, o Hugo se quejara de que hacemos muchos chistes de Torreón. O sea, no. No, o sea, no tiene nada que ver, pero bueno, es un autocontext de cómo es a veces medio un poquito nefasta esta afición. Neo afición, más bien. Sí. Y bueno, hablando de Tigres, ahorita está jugando en la League Cup, ese torneo molero que se inventaron para unir la MLS. Y la Liga MX. Iba ganando en la América dos goles por uno y cuando metió el gole en la América del 85, Tigres ya apretó el acelerador. Y mira que justo que acabas de decir eso, le acaban de empatar. Ah, mira, spoiler, autogol. Dos autogoles en el partido. Tú vas como 20 segundos, no, como 5 segundos adelante de mí. Y me sorprendió una manta que decía ahí, Tigres no es chico ni grande. Tigres es campeón, algo así decía la manta. Vamos a hablar de cosas más importantes, por favor. Los mantendremos informados ahorita que se vaya la penales. A ver. ¿Qué es más importante que tienes? Cualquier cosa. Podemos hablar de los mosquitos. Pero bueno, ese es un programa de fútbol. No se distraigan. El León contra las Chivas. Lo mencionábamos la semana pasada, un antiguo clásico del fútbol mexicano. Y al parecer lo jugaron como tal. El VAR, como siempre, como nos estamos acostumbrando. Y tal vez vamos a quitarle un poco de tiempo a esas críticas al VAR. Porque ya nos está comiendo mucho programa. Pero influye directamente en el partido. En el marcador, gana el León 4 goles por 3. Cuando parecía que estaba más tranquilo el León. Cuando iban 4 por 1. Chivas medio reacciona a un penal, si no me equivoco. Así es. Les da vida. Y al 94 para maquillar un poco al resultado. Porque tampoco es que Chivas le peleara tanto a la fiera. Alexis Vega anota. O sea, obviamente José Macías marca gol. Ves el escudo. Dos goles de penal. Las aficionadas del rebaño sagrado ya no quieren que vuelva. Bueno, si de por sí la afición de Chivas siempre ha estado muy dividida respecto a Macías. ¿A Macías? Sí, por la... Por sus declaraciones. ¿Por la forma en la que salió? Sí, por la forma en la que salió. Por lo que dijo del vestidor de Chivas. Muchos lo defendieron. Muchos dijeron, no, este chavo es un grillo. No debe estar aquí. Que no sé qué. Pero bueno. El punto es que ahora sí la afición prácticamente está en... Por fin en unanimidad. En que no quieren que regrese Macías. Es un jugador con mucho talento. Creo que sí tiene un carácter un poquito complicado. Por así decirlo. Creo que el marcador es muy engañoso. Creo que cuando León apretó el acelerador. Le pasó por encima al Guadalajara. Chivas me parece que también... Estamos viendo la cara de Chivas que va a tener en toda... Mientras esté Tomás Boy. De visita va a ser un equipo que va a ser... Medroso. Timorato. Pero lo único que puede rescatar el Chivas es que al menos no se rindió. O sea, después del 4-1. Al menos siguió intentándolo. Siguió al menos tratándose de acercar. Pero fuera de eso. La verdad es que es de esas actuaciones que preocupan. Porque de visita al Guadalajara va a sufrir. Y va a sufrir muchísimo. Pero creo que este es el partido de visita que menos sufrió. A pesar de que, por ejemplo, le empató al Puebla. Sí, pero sufrió. Sufrió empatándole. Y aquí mete un poquito más el acelerador. Pero también, como dice Beto, es un resultado muy engañoso. Porque León ya empieza a irse para atrás. Ya no busca. Dice, pues, ya vamos 4-1. O sea, lo que siempre pasa en Liga MX. Te confías cuando vas ganando 4-1. Y de la nada ya vas 4-3 pidiendo la hora. Sí, y además, bueno, lo del VAR fue de nuevo la nota. O sea, acudió al VAR. Pero que no me sorprendan, pues es una transmisión de facts. De facts. Pero acudió, al menos yo conté 5 veces al VAR en el partido. Dos de ellas era totalmente innecesario que fuera al VAR. Por ejemplo, la del cuarto gol de León. Que originalmente era nula. O sea, no le pudieron decir en el VAR. ¿Sabes qué? No es fuera de lugar. Porque fue bastante claro. Ni siquiera es que... Estaban 2 metros atrás del último hombre. Sí, o sea, estaba muy claro. ¿Y por qué vas y pierdes tiempo y te vas al monitor? O sea, son de las cosas donde digo que falta muchísima capacitación de la gente, de los árbitros de la Liga MX. Porque esas son las cosas. Ese es el sentido común. O sea, ahí tienes que confiar. Hablando de ese gol, a mí me dio mucha risa la transmisión de Fox. Porque Orbañanos y Santiago Puente, sobre todo Santiago Puente, estaba de... No, es que ¿por qué dejan seguir la jugada si van a marcar fuera de lugar? Nada más nos dejan ahí con el grito de gol ahogado, bla, bla, bla. ¿Ven la repetición? Ah, clarísimo. Y que no era fuera de lugar. No, es que... Contra dicen terrible. O sea, no se... No se... Ningún. No se acostumbran a que la regla dice... Que a menos que sea clarísimo el fuera de lugar, la dejas seguir para que si pasa como ahorita lo de León, no perjudiques al equipo. Así es. Y digo, también es... Ningún Chile les embona. O sea, como dice el dicho. Ninguno les embona porque si fuera al revés estarían... No, es que ¿por qué la cortan? Que no sé qué. Eso pudo ser gol. O sea, te aseguro que hubieran... La hubieran llorado como sea. O sea, el chiste es hacerla de pedo. Y... Y sí, o sea... Me parece que el uso del VAR... Al menos las decisiones en general me parecieron... Me pareció que fueron correctas. Me parece que los dos... Los penales que otorgó y el penal que no otorgó en el VAR... Me parece que estuvieron bien. Si eran... Si eran correctos. Pero sí es... Falta muchísimo... Falta muchísimo para que... Perfeccionen ese modelo del VAR en la Liga MX. Es obvio que todavía sigue siendo... Siguen estando rezagados nuestros árbitros en ese aspecto. Y otro agro-context de este partido... León sacó un uniforme de aniversario. Entre comillas, de uniforme de aniversario. Todos sabemos que los uniformes de aniversario son muy bonitos. Todos han tenido muy buenos uniformes de aniversario. De León es un desperpento de uniforme. Nuevamente, Cementos Fortales haciendo de las suyas. Sí, el día que Cementos Fortaleza nos patrocine... Va a ser un... Vamos a tener la peor página de... De toda la... De todo el país. Cementos Fortaleza. ¿El Power Chicken de los patrocinadores de Jerseys? Yo diría que sí, Kent. Y luego tuvimos una América contra Morelia... En donde a nadie sorprendió que ganaran las Águilas. Lo que nos sorprendió fue que... El cómo. ...lo hicieran de manera tan apretada. Sí. Yo esperaba que fuera una victoria clara de la América. Y no sucedió. Muy apenitas y prácticamente en los últimos minutos gana... Gana la América. Y gracias a este partido tenemos el segundo técnico despedido de la Liga. En Javier Torrente. Perdió 4 de 5 partidos en el inicio de la Liga. Y me parece que su despedida está justificado. Más allá de que su equipo... Digo, estamos hablando de que el Morelia... En las últimas visitas a la Azteca salía goleado y humillado. Prácticamente en las últimas 3, 4 visitas. Y ahora no sucedió así, pero el equipo... En el papel. Perdió 4 de 5 partidos. Es totalmente justificado que pierda su trabajo. Y traen a un técnico que nos va a dar mucho de qué hablar. Vamos a dar más un... Como un entremés. De quién se trata y por qué lo vamos a hablar mucho. Vaya personaje que van a traer desde Argentina. Guedes se llama... Es el apellido del entrenador. Entrenó en Colo Colo. Venía a entrenar en Arabia Saudita. ¿Qué podemos decir de él? Es un fanático religioso para empezar. Y cuando llegó a México... Lo primero que dijo... Yo no conozco a ningún jugador de Morelia. No sabes ni a lo que vas, pues. Liga MX, nunca te acabes, por favor. Y sí. Digo, alguna de las cosas que hacían en el Colo Colo... Era regar agua bendita en la banca. Previo a todos los partidos. Los utileros tenían la orden de que tenían que regar vinagre en el vestidor. El señor... Mandó plantar... Se me fue el nombre de los arbustitos. En Ruda. Ándale, en Ruda en el Estadio Monumental. De la casa del Colo Colo. Para ahuyentar a las mufas. O sea... Este... Varios de nosotros no podríamos entrar jamás al Monumental. Y yo creo que al Estadio Morelos próximamente. Así que... Pues sí, es un tipo que va a dar muchísimo de qué hablar. ¿Quién tiene más cámaras que la Volpe? No, está peor que la Volpe. Está en el... No, pues la Volpe queda como principiante. Sí, la Volpe con sus corbatas de dragón se puede ir al infierno. O sea... Me queda muy claro. Mario Carrillo con la bruja también queda... Queda... Queda muy atrás. ¿Sabes el único técnico que se me viene a la mente que le compiten en esto? Raymond Domenech. El que era el técnico de la selección francesa. Sí, el francés. Y que estaba loco. Yo creo que este técnico tiene más rituales que el lago de Pascuaro cuando hay Día de Muertos. Y sí. Bien cultural mi analogía. Y sobre todo porque es michoacano esta mención. Sí, exacto. O sea, fue el combo. O sea, fue el combo perfecto. El timing. El lugar. O sea, todo muy bien, todo muy bien. Me tengo que reivindicar después de la jornada pasada. Sí, con tus chistes muy malos, por cierto. Pero ahora sí te aventaste un buen chiste, hay que decirlo. Y bueno, pues así es. Morelia tiene un nuevo técnico. Y que al menos nos vamos a divertir un poco con él. Vamos a recordar que existe el Morelia. Porque como escribió César esta semana, y lo pueden ver en el futbolito.mx. Hay equipos muy grises ahorita en la Liga MX. Es como hablar del fútbol italiano y hablar del Cagliari, del Spal, del Torino. Del Udinese. Que nada, ¿te acuerdas ahí cuando juega contra los grandes? Pero pues el resto de la temporada, pues ahí están. Y ahí tenemos al Morelia, al Puebla, al Atlas, obviamente. Incluso al Necaxa, al Querétaro. Bueno, al Querétaro esta temporada, creo que no. No, pero... Lo estamos adelantando. Pero lo general son los equipos grises. O de antecedentes, tenemos al Antiguo San Luis. A los Jaguares. Entonces, pues sí, este... Al Atlante en su tiempo. Al Atlante en su tiempo, cuando no era dirigido por el Profe Cruz. El idolazo de Ginyu. ¿Quién es el campeón al Atlante? Es que no puede no ser ídolo. Si es el campeón al Atlante, con el plantel que tenía. No, sí. No estoy de acuerdo. Tristemente estoy de acuerdo con el pingüino en esa. Pero bueno, sigamos. Sí. Y en lo que estaremos de acuerdo es que en Toluca se tienden camas. No, bueno. Esta publicidad no te la maneja ni dormimundo. No, no. Este, lo que podemos decir también es que ya Alfredo Talavera ha tomado el lugar de... Mauro Bocelli, que se fue al fútbol mexicano precisamente por tender camas. Este, Alfredo Talavera, hijo. No. No. Este... Ángel Conta tiene más vergüenza que él. Y no, ya... Y es mucho decir. Ya es mucho decir. O sea, sí. Este, sí. Lo del Toluca ya es... Es insostenible. Y ya parece que la directiva está en modo... Bueno, sabemos que están teniendo la cama. No vamos a correr a la golpe. A lo mejor ustedes se van al final del torneo. No creo que logren aguantar a la golpe todo el torneo al paso que van. Pero... Tampoco van a soportar a Talavera para el siguiente torneo. No, aparte tiene la excusa perfecta. Ya es un portero de 37 años. Un portero que ya viene claramente a la baja. Y... Y sí, o sea... Sí, el Toluca tiene un vestidor muy contaminado en este momento. Sí, ahí de rápido. Yo si fuera directivo del Toluca. O sea, y yo fui el que puso a la golpe. Aguanto a la golpe. No me importan las críticas. Y al final del torneo saco todos los niños. Sí, porque al final de cuentas... Si apuestas por el proyecto de la golpe te puede rendir. El problema es que no tienes ahorita los jugadores. Es que, vamos, el vestidor de Toluca se ha vuelto un grillero. Y se ha vuelto un infierno. Sí, ahora sí. Literal. Literal se ha vuelto un infierno para cualquier técnico. Lo que le pasó a Cristante, o sea, es de no deseárselo a nadie. No. Y lo que tampoco le deseamos a nadie es estar al frente del Veracruz. Que volvió a perder. Ya está a un partido de romper el récord mundial. Que lo tiene el Derby County. Que lo tiene el Derby County. Y el siguiente rival de Veracruz es San Luis. Entonces, es como que... Sí hay como que pronóstico reservado. Porque es en el puerto atlético de San Luis. Puede tener una pequeña baja con la expulsión. Y ya sabemos cómo se las gasta Poncho Sosa. Entonces... Pero va a ser un partido en que los técnicos van a decir... Mira, estás jugando contra el Veracruz. Mira, estás jugando contra el San Luis. Sí, o sea, es de los pocos partidos que lucen ganables para un Veracruz ahorita que está en la calle de la amargura. Y hablando de resultados engañosos, este fue muy engañoso. Porque de no ser por Sebastián Jurado estuviera acabado en goleada. Fue un 2 a 0. Sí, le queda bastante corto a Veracruz porque... Muy corto. Pumas estuvo dominando toda la primera parte. Le estuvieron apedreando el rancho. Y sí es cierto, no sé por jurado que creo que es la única estrella. Porque ya ni el polaco Menéndez ya no hay que considerarlo estrella. Era el único que estaba jugando ahí. Y obviamente, sí, a Pumas le cuesta ya en el segundo tiempo... Sí le toma... Ya empieza la desesperación, esta desesperación de... Híjole, tengo que buscar el gol, tengo que buscar, tengo que buscar. Afortunadamente se da la pelota parada y... Golazo de malcorra. Y ya a partir de aquí Pumas agarra confianza. Sí, en esos partidos es donde lo complicado es meter el primer gol. Después de que anotes ese gol, ya lo demás es pan comido. Y así sucedió. Sí. Y también tenemos que en el Estadio Victoria, ya en Aguascalientes... El Necaxa dio la sorpresa, le gana 3 por 0 a Santos. Pero jugando horrible. Otro marcador súper engañoso, eh. O sea, esta fue la jornada más engañosa de la liga hasta el momento. Sí. Jugando mal, feo. Pero la pegué en el rancho por ratos. Al Santos. 3 por 0 le ganan. Santos tenía la puntería... No desviada, lo que le sigue. Parecía que los jugadores de Santos eran los rifles de las ferias. De los rifles que compras de juguetes en Soriana. Algo así. Oye, por cierto, se nos pasó a decir esto. Perdón, voy a hablar a todo lo pasado, pero no me importa. Estamos hablando del Santos, así que va más o menos al tema. Que también, este... Alguien en la Liga MX le hizo un tributo a los cubeteros del territorio Santos modelo. En el Estadio Azteca. En el Estadio Azteca también andaban haciendo la del... La de Torreón. La puetera. O sea, Torreón dejando escuela en la Ciudad de México. O sea... No, así que entonces, pues, mucho ojo, pues, rebajando la cerveza con agua. Y luego los clientes decían... Oiga, pero yo no pedí mi chelada y está bien salada esta cerveza. No, bueno. Y decían, no, jovenos, le voy a cobrar extra. Ahí va incluido. Ah, bueno. Bueno, está bien. No, bueno, los cerveceros sacando... Sacando el cobre. Y hablando del cobre, ya ganó Tigres, gana en penales 5 por 3. Falló el América. Un penal muy mal cobrado. Entonces, bueno, lo que sigue. Ahorita esperaremos quién es el otro finalista. Cruz Azul o Zlatan. Así que, bueno. Para terminar la jornada de la Liga MX. Juárez pierde 2 por 0 con Querétaro. Expulsan al minuto 9. No, 6 a Zagal. Yo estuve en el... Al minuto 5, según la ficha arbitral. Sí, yo estaba en el estadio, de hecho. Sí, creo que... Digo, bravos para las circunstancias de que perdiste un jugador al minuto 5. Que eso por completo te altera todo el plan de partido. Porque, obviamente, ya el plan original ya se fue a la basura con esa expulsión. Bravos estuvo compitiendo con uno de los mejores equipos de la Liga en este momento. Por prácticamente 80 minutos. Ya después no le alcanzaron las piernas. Lo que sea. Pero... Pero sí, o sea. Incluso por ratos estuvo encima del Querétaro. O sea, no fue una mala actuación de Bravos. Pero bueno... Cuatro derrotos. Aguantar tanto tiempo, tanto tiempo sin un nombre clave que es Zagal. Es muy pesado. Y más con un equipo como Querétaro que ahorita... Que lo hemos dicho desde que empezó el torneo. Que se ha reforzado bien. Y que tiene una ofensiva que bajita la mano. Pero hace acto de presencia cuando menos lo esperas. Sí, y como decimos. O sea, fue un Querétaro que fue paciente. Eso es una virtud que hay que mencionar. Fue un equipo paciente. Fue un equipo maduro. Nunca se desesperó. No estuvo tampoco... Desesperado por anotar ese gol que les diera la ventaja. Fue un equipo que... Fue un partido muy a lo Bucetich. Así es. Y como resultado de esto, el gallo es el superlíder de la Liga MX. Cuando el gallo canta. Y bueno, nuestro décimo partido fue... Nada más para mencionarlo para los que siguen la quiniela. Ganó el Osasuna. Le gana 1 por 0 a Leganés. Sí. Y el resultado sorprendente pierde el Barcelona. El mejor equipo del mundo según los listillos tácticos. Sí. Pierde 1-0 contra el Athletic de Bilbao. Pues... Y ahorita en la tabla, los que estarían en el Champions serían el Valladolid y el Mallorca. Medita jornada 1. Sí. Y otra liga que va a empezar, la liga italiana. Así es. Pero vamos... Pero vamos a la quiniela, ¿no? Primero, antes de... Ah, sí, vamos a la quiniela. Muy bien. Excelente. Qué bueno que me recuerdas, Beto. Por eso te contraté. Y no me ha llegado mi transferencia, así que... No han llegado los bonos del ahorro nacional. Es correcto. Eso, quéjate con recursos humanos. Uy, no. No es el momento. No, el contra es el encargado de los recursos humanos. No, no, humanos ya estoy frito. En fin. Cállate, niño. Bueno, Veracruz, San Luis. Yo voy con el Flanluis. El... El Aleti versión región 4. ¿Saben qué? Yo les voy a llevar la contraria en esta. Creo que no habrá récord mundial. Creo que va a ganar el Veracruz. Ok. Luego tenemos Morelia contra Pumas. Hijo de la empate. Yo también voy con el empate. Tablas, sí. Yo también estoy de acuerdo. Luego Santos Monterrey. Voy con Santos de Torreón. Hay Torres. Sí, también con Soriana FC. Querétaro León. Duelo del Marjío. Querétaro. Voy con los gachos. Tablas. Pachuca Atlas. Yo voy con el empate. Pachuca, yo creo. Espérame un instantito porque antes tenía que Beto era el... Ya le estaba poniendo un empate a Hugo en lugar de a Beto. No, pero ¿cómo? No, no, no. Cruz Azul, Puebla. Cruz Azul, aunque... Cruz Azul. Cruz Azul. Tigres América. Tablas. Yo voy con el empate también. Tablas también. Toluca, Xolos. Xolaje. Otro empate. Otro empate. No, yo voy con el Xolaje. Es que por muy... Quien de camas que sea, ese... Xolos de visita. Chivas de Caxa. Guadalajaras. Sí, vamos con Chivas. Y nuestro décimo partido. Arrancando la Serie A. Torino contra Zazuolo. Voy con el Torino. Yo voy con el Toro también. El Toro. El Atlas italiano, básicamente. Sí, que desde que fueron campeones tuvieron el accidente... Ajá. Sí, el accidente aeronáutico. Estaba buscando la palabra para que sonara elegante. En fin, pues vamos. Y ahora, vamos al fútbol, donde se amañan partidos en pro del dinero. Pero a cambio de esos actos de corrupción, obtenemos partidazos. Esta es la sección de fútbol europeo. Pero en serio, ¿por qué es tan corrupto ese fútbol? Bueno, como lo mencionamos, la Juventus visita al Parma para estrenar su corona. El Napoli, que no sabemos si es del Chucky o no. No, ya. Hay mucho humo. Ya está el Chucky en Italia, ya no es humo. O sea, ya el Chucky ya está en Italia. Ya lo vieron, ya lo vieron que paparateando ahí. No, y luego... Estábamos viendo la competencia. Y luego se va a Nápoles, o sea... Es Nápoles, por si no lo saben. O sea, si lo tienen ubicado como... Ah, el lugar del lado napolitano, ah, de estar muy bonito y que no sé qué. Nah. La pizza napolitana. No, 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 Nápoles... Ahí las cosas no son de fresa, vainilla y chocolate. No, Nápoles es el torreón de Italia, de una vez lo digo. Porque yo ya lo conozco, yo he estado ahí. Y les puedo decir, Nápoles está de la burger. Ah, nos falta más helado de fresa, vainilla y chocolate. No, hay basura por todas partes. O sea, es basura por todas partes. Y no, no hablo del Conta. Hablando del Chucky, ahí les va la competencia que tienen. Tal vez se va uno de estos jugadores. Tal vez. Pero está... Lorenzo Insigne y Jones. Jones, de Alemania, que juegan por banda izquierda. Y por banda derecha está Verdi, José María Callejón, Onas, Ciciretti, que lo acaban de contratar. O sea, está complicada la competencia para el Chucky. Mira, una de las cosas que tiene el Nápoles, el Nápoles, perdón, es que es un equipo que si algo lo ha matado en... Porque ha sido el eterno segundón de la Juventus en los últimos torneos, es la falta de profundidad de plantel. Es un equipo que cuando tiene que rotar la plantilla no puede hacerlo. También eso le ha costado en Europa, o sea, porque ha sido un equipo que ha fracasado constantemente en Champions, en Europa League. Es un equipo que no tiene una plantilla tan amplia y eso también le puede beneficiar al Chucky. Pero sí, yo creo que tampoco es un equipo que tenga un presupuesto tan holgado. O sea, sí creo que si llega el Chucky es porque justamente a lo mejor no están pensando en la salida del demás. Sí, pero lo que mencionas de las plantillas, pues es un problema general de prácticamente todos los equipos de la Serie A, salvo la Juventus. Entonces, sí hay posibilidades de que el Chucky sea titular. Que si le conviene, pues quién sabe, porque todos conocemos que el Chucky es un jugador muy ofensivo, muy rápido. Y habrá que ver qué tanto se adapta a lo ríspido de la Serie A. O sea, sobre todo por su carácter que tiene, que no aguanta tanto las patadas. Digo, aquí en México lo curtiaron cuantas veces y dos o tres lo expulsaron por lo mismo. Igual en el PSV lo expulsaron un par de veces por agresiones. Y en Italia los árbitros dejan de marcar mucho. O sea, ese también es otro punto. O sea, yo creo que las ligas europeas, la Serie A es la liga donde los árbitros más te dejan golpear. Pero para mí no es la más sucia. Para mí la liga más sucia es la española. Sí, por supuesto. Sí, pero a lo que se refiere Beto es que aquí los árbitros conceden más libertades de un juego más ríspido. En España es más descarado. O sea, porque ahí los árbitros sí son malos. No, y también en Italia. O sea, también en Italia son malos. Pero como que esa parte del juego la toman como algo natural. Este, por así decirlo. Y yo también te puedo decir, porque yo he estado en partidos de Serie A en el estadio. ¡Ulalá, señor italiano! No, digo, me tocó ver a la Lazio un par de veces. No es algo que me dé mucho orgullo. ¡Ew! Pero algo que sí te puedo decir de la Serie A en general es que es una liga donde hay muchísimos golpes sin balón. Yo me acuerdo, vi un Lazio contra Crotone en el 2017. Y sabrás, o sea, Milinkovic-Savic era el jugador más importante de la Lazio. ¿Qué crees que pasó a los primeros dos segundos del partido? Golpes sin balón. El contención del Crotone le puso una patada sin balón. La pelota estaba en la defensa de la Lazio y le pone un golpe totalmente descarado. Y lo ven así, de lo más normal. O sea, ni el estadio protesta. O sea, lo ven como que algo ya, ok, ya es el mensaje de... Ah, este es el jugador estrella, me lo voy a ablandar de una vez. Cuando el árbitro no está viendo la jugada. Y bueno, ¿qué podemos esperar de la Serie A? Más de lo mismo. Lo normal. Más de lo mismo. ¿Quién va a ganar la Juventus? Sí, va a ganar la Juventus. Lo que se van a pelear, los demás equipos van a ser, bueno, por lo menos el Milan, el Inter y el Inter. Los que se van a pelear, la Roma, la de Nápoles. ¿Y tal vez el Atalanta? El Atalanta, pues que a ver cómo le va, si sigue siendo un equipo revelación. O si hay proyecto, o si todo esto fue un espejismo. La tiene muy complicada el Atalanta porque no tiene un plantel amplio y va a jugar Champions League. O sea, va a estar complicado el año para la Atalanta. Y también ver si despierta ya la Fiorentina. No, la Fiorentina estuvo peleando de senso el torneo pasado. Y este torneo tampoco es que se reforzara mucho el conjunto Viola, que ha tenido muchos problemas administrativos, también hay que decirlo. Sí, también yo veo otro año muy complicado para mi Fiorentina. Bueno, todos sabemos que campeón la Juve. Para ustedes, el equipo revelación. Pero más allá de que el Piat Monte Calcio va a ganar la liga. Chiste gamer. ¿Quién más? A ver, el Napoli va a ser segundo, eso también me queda claro. La revelación va a ser el Milan que va a quedar en tercer lugar. Y no habla el corazón, habla el milanismo. Y el san paulismo ya está. Y aparte no va a ganar, pero aparte no va a calificar a la Champions. Así que, de todas maneras, aunque queden terceros. Todavía creo que queda un año de castigo, ¿no? Por dos años, si no mal recuerdo. Ay, no sé. Esos castigos que sí le imponen al Milan, pero los otros equipos que gastan 200 mil millones de euros. Yo creo que el Inter también va a estar en Champions el próximo año. Odio decirlo, pero creo que sí va a suceder. Sí, yo creo que van a ser los dos de Milán, el Napoli y la Juve los que quedan en los primeros cuatro. En los primeros cuatro. Sí. La Roma en quinto. Y voy con el Torino en sexto. Vaya, vaya, arriesgando. No, yo digo que va a ser el Atalanta. O también el, o puede ser la Lazio también. Yo digo que sexto, bueno, de los que van a ir a la Champions, los dos de Milán, Napoli, la Roma va a quedar en quinto. Y sexto, híjole, yo digo que va a ser la Fiorentina. Eso sí es muy arriesgado. Muy, muy arriesgado. Sí, sobre todo porque va a ser la Roma en quinto. Sí. Pero pues vamos, la Roma como que va a ser el nuevo Arsena en ese sentido que se va a acostumbrar a llegar a quinto lugar. En fin. Bueno, pasemos al fútbol femenil con Miguel Tobar. Un nuevo mundo de posibilidades, de retos, logros y fracasos. Un nuevo mundo con mujeres al frente. El fútbol femenil tiene aquí su propia sección. La pelota en rosa. Está en juego. ¿Te animas a jugar? Sean bienvenidos a La Pelota en Rosa, el espacio de Soccer Punch dedicado a la liga femenil BBVA. Comenzamos la jornada 6 con los resultados que nos dejó esta semana. En el partido celebrado en el Estadio Victoria, el equipo de Necaxi y Pumas no se hicieron daño y empataron a cero goles. En el Estadio Olímpico Benito Juárez, el equipo de las Bravas de Juárez sucumbió 6 goles a cero en contra del Atlas. En el Puerto de Veracruz, el equipo Jarocho se llevó la victoria por la mínima diferencia, un gol por cero, a las Esmeraldas de León. En el Estadio Azteca, el equipo de América venció 3 goles por 1 a Monarcas Morelia. En el Estadio Akron, las Chivas fueron derrotadas por el equipo de Xolos, un gol por cero. En la Bella Irosa, el equipo de Pachuca fue derrotado 2 goles a 1 en contra del equipo de Toluca. En el Estadio Universitario de Nuevo León, las Tigres, las campeonas, derrotaron por goleada 4 goles a cero al equipo de Puebla. En San Luis, las de San Luis vencieron 2 goles a 1 al equipo de Cruz Azul. Y en el duelo esperado de la semana, el equipo de Santos fue derrotado en casa por el equipo de Monterrey en el Estadio TSM. Ahora, les dejaré la jornada que comienza el día de mañana, con el partido entre Necaxa y el equipo de Atlas. Este partido va a celebrarse a las 11 de la mañana, el día 21 de agosto. El mismo día, el equipo de las Universitarias en contra de Veracruz, en Cantera. En Hidalgo, el equipo de Cruz Azul recibirá a los Tigres. Esto será el día jueves. El mismo jueves, en Querétaro. Querétaro en contra de Puebla. Monarcas Morelia en contra de Atlético San Luis. Toluca en contra de la América. Equipo de Xolos en contra de Santos. León en contra de Pachuca. Y cierra la jornada del partido entre Monterrey y las Bravas de Ciudad Juárez. La tabla de posiciones al momento. Monterrey en primer lugar con 15 puntos. Pachuca, segundo lugar. Misma diferencia de puntos, diferencia de goles. Toluca, tercera posición con 13 puntos. Cruz Azul en la cuarta posición con 12 puntos. Querétaro en la quinta posición. Tigres en la sexta posición. Chivas en la séptima posición. Atlas en la octava posición. Hasta el momento serían los clasificados a la liguilla. La goleadora del torneo es Mónica Desiré-Monsiváis del equipo de Monterrey. Con 5 goles anotados al momento. La mejor ofensiva es la del Club Monterrey. Con 17 anotaciones. Y la mejor defensiva es la del América. Con solamente 4 anotaciones recibidas. Recibirás. Así terminamos esta semana la pelota en rosa. Yo soy Miguel Toad y que siga rodando el balón. ¡Atención! Se acaba de meter un aficionado a la cancha. No, esperen. Alguien ha denunciado a Senegal por usar magia negra. Otra vez Bocca y River destrozaron el McDonald's del obelisco. ¿Quién decidió que México va a jugar con Portugal en Estados Unidos? ¡Otra vez! ¡Alto, por favor! ¿Qué está pasando aquí? Todo esto es tan... ...random. Como esta sección. Y en nuestro tema random tenemos a los invitados especiales que nadie invitó. Pero que se ganan los corazones de los aficionados. Y más en este mundo tan millennial donde los memes de animalitos, de perritos y demás están a la orden del día. Por cierto, amo los memes de perritos. Tengo que decirlo como dato random de esta sección random. Y tenemos a los animales que se meten a la cancha. Esta semana tuvimos en Centroamérica un caso que se metió un panal de abejas. Y en Sudamérica se metió un perro. Entonces por algo le dedicamos esta sección random. Así es. ¿Qué recordamos? El más recordado en los últimos años es Jarochito. El Jarochito. Ah, sí. El torneo pasado que... Contexto. Era... Para los que no sepan quién era Jarochito porque a lo mejor no se escucha en otro país. Era pues... Pues un tlacuache que... ¿Cómo se le llama en otros países? Sarigüeya creo que se le llama en otros países. Se metió a la cancha del Pirata Fuente. Y... Pero resultaba que estaba... Que creo que tenía una herida en la patita porque caminaba chueco. Y el partido estaba... Era... Estaba de lo más aburrido. Era un Veracruz contra Puebla, si no me equivoco. Infumable el partido. Y de repente TV Azteca ve que se metió el animalito. Y se enfocan más en él que en el mismo partido. Que de todos modos no estaba pasando nada. Y hasta le hicieron su ficha técnica y cuántos minutos corrió y todo eso. Y spoiler, corrió más que el Bofo en el Mundial de Sudáfrica. Y sí, creo que hasta lo mencionaron. Y luego al otro día el Twitter en español del Bayern Múnich empezó a decir Oigan, nos interesa mucho Jarochito. No, este también otro de... Bueno, una famosa... Fue en Copa del Mundo en Chile 62. El perro que invadió durante el Brasil e Inglaterra en cuartos de final. Que se dribló hasta agarrincha el perro. Hasta que por fin alguien que parecía que sí tenía un perro en su casa. Jimmy Gribbs, un delantero inglés. Este, gateó hacia el animal. El perrito se quedó estático y lo atrapó. Eso sí, Jimmy Gribbs no se fue limpio. Porque el perro se hizo pipí en su camiseta. Y encima... El partido de su vida. Y el perro, bueno, Brasil ganó 3 a 1. Era en cuartos de final. Y Garrincha, dicen las historias, que Garrincha le dio tanta risa a lo del perro que lo adoptó después del Mundial. Yo me acuerdo de una ardilla que se metió en un partido de Champions, creo que del Arsenal, cuando llegó a la final. Y realmente se paró el partido hasta que se salió la ardilla. Fueron como dos minutos que detuvieron el partido. Ahí estábamos. Eso sí, para el gato, ¿no? Se metió. Una vez también me tocó, en la Libertadores también me acuerdo que una vez un perro, en la semifinal de la Libertadores del 2010 entre Chivas y la U de Chile, allá en Santiago de Chile, un perro también invadió la cancha. Yo me acuerdo de uno, un partido de tecos. Me acuerdo muy bien que estaban narrando a Emilio Fernando Alonso y David Medrano. Y se mete un perro. Y en eso dice Emilio Fernando Alonso, No, y aparte es macho. Y Medrano, ¿y cómo sabes que es macho? Pues no le ves las... No me acuerdo qué palabra usó para no decir las bolas. Pero sí, ¿y cómo sabes que es macho? No, pues Dios. Se lo botaneó a David Medrano y mira que es complicado botaneárselo a veces. Luego, ¿no se acuerdan que en un partido de México contra El Salvador, un panal de abejas en el arco? Ah, eso iba a decir justamente. Ah, sí, sí. Si una eliminatoria... Le da la eliminatoria, si no me equivoco... 2010. Ah, 2010. Sí, fue hecho el partido donde México calificó ya el Mundial, donde se le ya aseguró su pase a Sudáfrica. En el Cuscaklán. No, no, fue en el Azteca. No, fue en el Azteca. Fue en el Azteca, fue en el Azteca. Y de hecho, me acuerdo perfecto porque en esa portería justamente El Salvador anotó un gol de tiro libre y entró en el ángulo donde justo habían hecho... Donde las abejas habían estado ahí. Me acuerdo que, primero que nada, cuando sacudió la red, salió todo ese polvo blanco que le habían echado para ahuyentar a las abejas. Sí, yo también me acuerdo de eso. Y la narración también de Martinoli y de ese gol también me acuerdo perfecto porque dijo, ahora sí que no, no, donde las arañas tejen su nido, no. Es donde las abejas hacen su colmena. Ah, sí, yo me acuerdo de esa narración. Parodeando, obviamente, al perro Bermúdez. Obviamente, sí, era cuando se estaban dando en la torre con Televisa y TV Azteca. Y ahora son BFFs. Ahorita ya son bien amigos. Ya después de estos crossovers que han hecho desde el Mundial, pues ya todos son amigos. Son BFFs. Pero sí. Yo me acuerdo de un gato que se coló en un partido de Champions entre el Besiktas y el Bayern Múnich. Y luego me acuerdo que hicieron un meme que ya ven que el grito del Bayern Múnich es Mía San Mía. Sí. Al gatito le pusieron Miao San Miao. Yo les tengo el animal más random que se ha metido en una cancha de fútbol. A ver. Ahí por ahí, 2017, por estas fechas así de pretemporada, estaban en Bulgaria jugando el Botev Plodiv contra el Limasol de Chipre. Ajá. Ahí iba bien. Y al minuto 29 tuvieron que detener el partido porque se metió una vaca. ¡Ah, no! ¡Qué! O sea, ¿qué? Una vaca se metió a la cancha. ¿El partido era el Monterrey o qué onda? Tuvieron que detener el partido, obviamente, hasta que sacaron a la res. O sea, pero, ¿una vaca? ¿Qué hace una vaca en el estadio? Sí, y se fue por toda la banda izquierda. Los jugadores, pues, también se quedaron así de ¿qué hacemos? El agente del estadio, pues, tampoco sabía qué hacer. Y, bueno, con esto ganó el equipo chipriota 3x1 con la anécdota de que se metió una vaca. Y, bueno, yo... Sí, la podemos poner ahí en la imagen, ahí en el YouTube. Este, otra, otro animal que invadió un campo, pero esta no es una historia tan agradable, de hecho, es muy triste. Este, fue en 2011 en un partido de la Liga, de la Liga colombiana. Este, ustedes sabrán que el Atlético Junior de Barranquilla, eh, una, sus mascotas es la lechuza. Es un animal que ven con mucho, con mucho cariño. Y, pues, bueno, una lechuza acabó en el campo. Este, así que, sí, él era, bueno, obviamente, el Junior de Barranquilla. Este, y un defensa del Deportivo Pereira, que era el rival ese día, era Luis Moreno, de Panamá. Este, pues, ¿qué manera de, de... La lechuza, obviamente, estaba enferma o algo, porque se cayó, o sea, no... Cayó en una posición natural. ¿Cuál era la manera en la que se le ocurrió sacarla de la cancha? Pues, pateándola. Pateándola, y a la... Y a los pocos minutos, la lechuza murió. Y... Y Moreno, pues, tuvo que pagar una multa. Fue muy condenado por el incidente. Y, de hecho, hasta se tuvo que ir de Colombia porque... Por la indignación que hubo respecto al incidente. Este... Y, pues, así la... La historia sa del tema random. Pasamos de lo sublime a lo ridículo. Sí. Sí, este... Pero volviendo ya, regresando un poquito al toque picocito, que nos caracteriza ya para quitarnos un poquito de esa anécdota. O a mí otro animal super random que, de hecho, pasó el año pasado fue un pato. Ah, caray. En un partido de la MLS, pues, todos sabemos que... Bueno, era ya... Creo que era ya finales del año pasado y todos sabemos que los patos empiezan a emigrar. Quack, quack. Y... Quack, quack. Y, este... Un partido de Real Sol Day contra Galaxy se metió un pato y ahí van a cobrar un tiro de esquina y... Y el árbitro dice No, esperen, esperen, esperen. Se metió un pato y trataban de hacer lo que... Pues, que volara, pero yo creo que nunca le preguntaron al pato Ay, creo que quiero una foto con Dios Azlatan, nuestro señor. Porque estaba jugando a Azlatan y, este... Obviamente el pato no se quería ir. No, no, estaba al lado de Dios. O sea, no, no. Es como si pusieras un Psydo con Arceus. O sea, chiste pokémonesco. Y luego también en un Pachuca Jaguares primero se metió un perro. Ajá. Jugando ahí en Pachuca. Y... Se fue el perro. Y entró un gato. Ay, caray. Pero cómo es... O sea... Ya estamos en una situación en el fútbol actual y con las instalaciones de cómo permites que entren esos animales. Ajá. Y dos en un mismo partido. Y también... Ya me acordé del que les decía de un gato se metió en un partido del Arsenal contra Liverpool. Wow. No, pues... Este... ¿Qué podemos decir? También, sabes... Bueno, una historia de un animal que no invadió propiamente la cancha pero sí invadió el estadio fue en el estadio de las Chivas en el estadio Akron. Previo a un partido tuvieron que encontrar una víbora, una serpiente cascabel en el estadio... No, no, imagínate. Imagínate la escena. Este... Sí, quién sabe cómo llegó la víbora hasta ahí. Pero, pues, sí, se metió al estadio de las Chivas. Así que... Pues, fue... Ahorita estoy viendo. Fue... En un partido antes... Fue un partido contra Tigres. En un partido contra Tigres en la parte alta del inmueble. Ya el estadio estaba lleno. O sea, ya estaba la gente dentro del estadio y de pronto apareció la víbora. Imagínate... ¿Y saben qué animal lo estamos olvidando? ¿A quién? ¿Cuál? La gallina enterrada en la cancha de Monterrey. ¡Ah! ¡Cierto! Esa gallina que siempre sale a colación cada que Monterrey pierde una final. que ha pasado ya mucho contra Tigres. ¿Qué ha pasado? Ese animal nos faltaba. Una y otra y otra vez. ¿Era una gallina o será Power Chicken? O... O... O el pollo campero o un próximo invitado a este programa. La competencia salvadoreña del Power Chicken. Este... Sí. Fue... Pues, sí, lo de la gallina siempre ha sido un tema muy... muy escabroso. Lo pusieron las... Los... Los barristas de Tigres si no mal recuerdo. ¿Va? Cuando estaban construyendo el estadio. Sí, cuando estaban construyendo el BBVA enterraron... Dices que enterraron una... Una gallina en la... En la construcción y dicen que esa es la maldición. O sea, pero bueno, también hashtag Monterrey. No, pero también sabes que eso pasó en Guadalajara. En Guadalajara. En una gallina. En... Ajá, en el estadio de las Chivas. Los aficionados del Atlas cuando estaba todavía construyendo el estadio del Guadalajara antes de que se llamara el estadio Omni Life antes de que luego fuera el estadio Acron que es el día de hoy. Este... Enterraron gallinas y... Y... Este... También... Camisetas del Atlas para traer la mala suerte al Guadalajara. Evidentemente como es el aficionado del Atlas no funcionó. No, pues hasta en eso estamos al lado sin la sal. Y sí. Y otro episodio cómico, mágico, musical. De hecho fue hace poco fue en la... en la copa de la Superliga Argentina. Todos sabemos que se meten muchos perritos a los partidos de la Superliga. Y este... Pero en esta situación fue un perro volador. Ah, caray. Un perro volador. O sea, el contexto. Boca Juniors estaba jugando contra Godoy Cruz en la Bombonera. Y este... Pues todos saben que la Bombonera pues tiene una estructura donde hay como un tipo de edificio donde están los técnicos. Y hay como una carpa que es la que protege a los técnicos. Y el partido estaba suspendido por lluvia porque estaba lloviendo muy fuerte. Y pues estaban ahí en las bancas y de repente de la nada baja un perro y le cae al faro el técnico de boca. Y... Pero o sea, te podemos preguntar ¿cómo? O sea, si entiendes que se puede meter un animal pues dentro de la cancha pero o sea, esa parte de la Bombonera es bien conocida porque son los palcos. O sea, desde los palcos salió volando el perro. No, pues... No, pues... Este... También... ¿Sabes qué otro animal nos faltaba? ¿Te acordabas el Mundial del 2014? La... el insectito que se le colgó a James Rodríguez durante prácticamente todo el segundo tiempo. Ah, sí, sí. Y también me acuerdo que en... De hecho, creo que también en la eliminatoria de México contra El Salvador al técnico de El Salvador se le metió una polilla enorme en el... en el traje. Oigan, ¿y en esto cuenta la cabeza de cerdo que le aventaron a Figo? ¡Ah, cierto, cierto! Ah, por supuesto, por supuesto, pues es un animal. Sí, sí, es un animal muerto pero animal al fin y al cabo, o sea, decapitado también. Era súper rándomo, o sea, tú no esperabas... Esperabas que le aventaran billetes falsos, esperabas que le dijeran de hasta de lo que se iba a morir, pero no esperabas una cabeza de cerdo tirada a la cancha. No. No, 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 bajo ninguna circunstancia. ¿Y cómo entró a la cancha? Bueno, ¿cómo entró a la tribuna y llegó hasta allá? Bueno, ¿y cómo te lo permiten también? O sea... Sí, sigue siendo un misterio de la policía de Barcelona. Sí, así es. Y pues así fue la... una de las... la historia de la recepción más hostil que me ha tocado ver en cualquier campo de fútbol hacia un jugador. Sí. Porque sí, la... cada que hablamos de... de jugadores que visitan su antiguo... su antiguo hogar, este... siempre lo... siempre la primera comparación es con Figo... con Figo en el... en el Camp Nou. Las recepciones que tenían eran super hostiles, pero esa se pasó de lanzada. Yo creo que ya fue todo por hoy, ¿no, muchachos? Así es. Pues vamos a descansar porque... Terminemos de ver la League's Cup que el Cruz Azul le va ganando al Galaxy sin Ibra, sin Antuna, sin Jonathan. Ah, pues qué chiste. Ah, pues sí que chiste, no. Sí que chiste, no, muchachos. Ya decir que están jugando sin Zlatan... Es que... Hasta mi chamuco... Hasta los chamucos podríamos ganarle al Galaxy. O sea, sin Zlatan. Los dirige Guillermo Barros Esqueloto, entonces vas a decirme que no se le va a ganar. No, o sea, es el técnico con peor lectura de partido que me ha tocado ver. Pero sí, o sea, no es precisamente lo mejor. Digo, también te habla un poquito de la seriedad con la que tratan los mismos equipos de la MLS este torneo. Sí. Pero es que... Sí, es que este torneo no... Yo no lo siento de ninguna relevancia. O sea, ni... este trofeíto de chocolate este de la Campeones Cup tampoco siento yo que tenga una validez que digas uy, qué bárbaro. No, pero esa es la League Cup no es la Campeones Cup no confundas a la gente. Sí, o sea, pero me refiero a los dos torneos. O sea, los dos torneos son igual de chocolate. Por cierto, este, tenemos que hablar rápido de... Tenemos humo. Sí, me avisó la producción que tenemos algo de humo en este momento. Está llegando el humo aquí al estudio de SoccerPont. Ahora con ustedes, el mago Eduardo Salazar verá el futuro con su bola de cristal. ¿Te atreves a descubrir qué humos tendremos? ¿Qué jugador sellará su destino con otro equipo? Esta es la sección de humo. Entonces, tenemos aquí en el humo, a ver, esto, le damos una calificación del 1 al 5, ¿qué tan humo es? ¿Va? Sí, vamos. Donde uno es así, es casi seguro y el 5 es humazo, no nos va a pasar. Va Kayoko, va del Chelsea al Paris Saint-Germain. Un 5. Pues, lo veo muy viable. Sí, yo también 5. Sí, 5. Alexis Sánchez al Manchester United. No, ya están en el Manchester United. Ya, el Manchester United al Inter de Milán. También lo veo muy viable. Sí, yo lo veo como como un 3. Yo lo veo como 4. Bueno, lo veo como 4. Yo le digo que la moneda está en el aire. Sobre todo porque Alexis ya está súper harto del Manchester United. Sí. Pero, pues, para el Inter. Bueno, es Italia, es una liga donde ya, es una liga que no desconoce. Pues, puede ser. Y, bueno, Marcos Rojo también se va del United, se va al Fenerbahce. Súper, sí. Sí. Y hablando del Fenerbahce, Diego Reyes a Tigres. Pues, andan diciendo que el Fenerbahce está pidiendo mucho dinero a pesar de que ya no lo quieren. Así que yo diría que un 3. Yo creo que sí se va a ir, pero no sé si a Tigres. Sí, yo estoy con Hugo. Yo digo que sí. Bueno, que es probable. ¿Y tú, Beto, qué tenías de humo? Tenemos el humo de Neymar. Resulta que el PSG rechazó la primera oferta que había propuesto el Barcelona. El Barcelona quería una temporada, una sesión de una temporada con opción a compra para ejecutar el próximo verano y el PSG dijo ni más. Ahora o nunca. Sí, porque al PSG tampoco le queda mucho dinero. O sea, perdón, al Barcelona gastó casi 250 millones de euros en los fichajes este verano. Entonces, querían de alguna manera porque no pudieron vender a Coutinho, de hecho, lo tuvieron que prestar al Bayern. Así que, pues, va a estar complicada esa negociación. Yo incluso no descartaría que en una de esas hasta Neymar se quede un año sin jugar. Lo cual celebraría. ¿A poco ha jugado? Es buen punto. Muy buen punto. La pregunta contundente. Es que sí ha sido un fiasco el fichaje de Neymar para el PSG. Pero... Pero el Barcelona lo hizo bien. Sí, pero nada más un año o dos y ya de ahí ha jugado. Sí. Y el PSG, digo, el Barcelona quería este... quería pagar la cláusula por de... ya por la compra de Neymar para el próximo año iba a ser de 150 millones de euros. Que hay que recordar que le costó 220 al PSG originalmente. O sea, le gana 70. No, bueno. No, más bien, bueno, 70 millones no recuperaría básicamente el PSG. O sea, si el Barcelona lo compra en 150 y lo vendió en 220, sí, 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 ahí sí. El Barcelona le gana 70. Así es. Así que, pues, están en el estilo de afloje porque Neymar es un hecho que se quiere largar de París. Resulta que... Y el París también quiere deshacerse de Neymar. Sí, sí, porque digo, ¿de qué? ¿Por qué te querrías quedar con un jugador que está claramente a disgusto y que tampoco te ha funcionado? Y encima corres el riesgo de que te parta el vestidor. Sí. En fin, pues vámonos ahora sí. Vámonos. Adiós. Hasta aquí este episodio de Soccer Punch. Recuerda que estamos en Spotify, iVoox y iTunes en todas como Soccer Punch. También nos puedes seguir en Twitter como arroba el futbolito MX. Danos un like en Facebook.com diagonal el futbolito MX. y apoyarnos monetariamente en patreon.com diagonal el futbolito. Soccer Punch es una producción conjunta de El Futbolito y Meguca CFC. Unidos por el amor al fútbol. Gracias por escuchar. Locución Nancy 3V Producción Alberto Domínguez de la 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 de la la